La mirada de esta terapia ocupacional latinoamericana, social, apunta a una comprensión de la salud colectiva. Estamos apuntando a poder buscar nuevas estrategias, nuevas alternativas que permitan una respuesta óptima a los requerimientos de las personas y sus necesidades, fomentando y favoreciendo el bienestar, la calidad de vida y apuntando a la sustentabilidad y al buen vivir.